¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Modern Warfare 2 Me río porque es que tengo el canal aquí delante, durante la última semana todos los días hemos tenido o filtraciones o noticias o hasta incluso gameplays filtrados del siguiente Call, venga, de todo, y es un defecto de Warzone 2 Si estamos así ya en la semana en la que estamos, ¿qué va a pasar la semana que viene o la siguiente? Cuando salgan los trailers oficiales, los gameplays oficiales y todo lo que tienen que mostrar Si estamos ya así ahora que no hay nada oficial, ¿qué va a pasar cuando lo haya? ¡No voy a dar abasto! Madre mía de mi vida, no sé ni cuántos vídeos voy a tener que subir, lo que sí que sé es que tendréis todo aquí en el canal Al igual que sé que el tema de hoy es bastante polémico, es un tema muy serio y algo que ha demostrado ser capaz de hundir a la saga de Call of Duty casi por completo en su apartado multijugador Hoy, amigos, tratamos una filtración de hace muy poquitas horas que proviene del bueno de Ralph, la persona que más información ha filtrado hasta el momento sobre Call of Duty y Modern Warfare 2 Hoy, chicos, hablamos acerca del Skill Based Matchmaking o lo que es lo mismo, la búsqueda por habilidad, algo bastante serio Al igual, chicos, que antes de entrar en materia también es bastante serio el hecho de que ayer mi compañero Shoki tuviese que destinar parte de su vídeo a lanzar un mensaje que, estando en 2022, es bastante lamentable tener que hacer La verdad, y no lo digo por la parte de Shoki, sino por esa sensación de necesidad de decirlo porque a veces la situación es un poco insostenible Veréis, ayer comentaba en su vídeo que no va a permitir que ninguna persona se pase por su canal a decir que se copia de Alpha a la hora de hacer los vídeos de información Digo lo mismo, no voy a permitir que nadie pase por este canal a decir que me copio de Shoki a la hora de hacer los vídeos de información ¿Sabéis por qué? Como bien decía él, porque esto genera una toxicidad extrema entre canales Y creo que, según estamos a día de hoy y partiendo de la base de que nos llevamos perfectamente bien, tanto entre los otros dos como con el resto de compañeros, es algo innecesario por completo Es bastante obvio que si sale alguna información importante de Goz, los que a día de hoy seguimos subiendo Call of Duty, la vamos a publicar Y si la información es A, B y C, ¿qué pretendéis que digamos? A, J y W, que nos inventemos el vídeo para que no coincida la información Eso es imposible y evidentemente no se va a hacer, la información hay que darla y hay que darla bien Quedamos pocos en la comunidad, tanto a nivel de espectadores en comparación a antes como a nivel de creadores en comparación a antes Si la gente se va, a los creadores no les viene bien seguir en Goz, quedamos muy poquitos Creo que nos hacemos un flaco favor entre todos si encima alimentamos una toxicidad cruzada entre canales y creadores Que lo dicho, ni siquiera nos llevamos mal, todo lo contrario, somos amigos de hace no sé cuántos años Con lo cual, lo dicho, suscribo sus palabras, no voy a permitir toxicidades ni hacia mí, ni hacia otros compañeros Creo que lo poquito que nos queda de comunidad tenemos que cuidarlo y eso es algo que empieza por todos nosotros Así que, gracias Shoki, tío, por comentarlo ayer Estoy de acuerdo contigo en todas las palabras y desde aquí apoyo tu iniciativa Sin ningún tipo de duda, hagamos de la pequeña comunidad que nos queda algo limpio, tío Y al resto de compañeros de comunidad, digo lo mismo, digo lo mismo, es que no tiene sentido, claro, o sea Mañana había subido un gameplay con una M4, la ha usado Pepito Grillo, no es que te copias de Pepito Grillo por usar la M4 O sea, señores, que estamos en 2022, que esto ya no es 2012, espabilamos un poquito Venga, vamos con la info, señores, skill-based matchmaking, venga, abrimos aquí el cajón de... Oh, Dios mío Bien, durante los últimos años, chicos, ha habido un problema en COD bastante serio El Modern Warfare del año 2019 no es mal juego El Cold War tampoco es mal juego El Vanguard, a nivel multijugador, no es mal juego Para nada, en absoluto Podría ser mucho peor que se lo digan a los zombies de Vanguard Pero ¿por qué? A pesar de no ser malos juegos Y vender tanto, como fue el caso del COD del año 2019 Que de hecho fue récord de ventas de la historia de la saga Porque en apenas 3, 4, 5, 6 semanas El juego ya no se ve por ningún lado Ya desaparece el apartado multijugador Porque no hay interés Porque salen cosas nuevas y la gente le da bastante igual Justo por esto Por el skill-based matchmaking Esta mecánica, chicos, fue implementada con el objetivo Supuestamente de defender a los noobs en las partidas Cuando hace todo lo contrario La gente que es super pro Se pone a hacer reverse boosting para jugar contra la gente Que es super noob Y los super noobs son arrasados Incluso peor que antes La verdad es muy triste Pero bueno El punto es que esta mecánica de buscar por habilidad Y no por conexión Además de hacer las búsquedas de partida aún más lentas También provoca mucha frustración en los jugadores Y es que tu premio por mejorar Lo único que obtienes por ello es Partidas cada vez más frustrantes Más pesadas Y en contra de con gente que supuestamente tiene proporción de 2 Pero no la consigue por ser buen jugador Sino por estar toda la partida en una esquina apuntando a una puerta Son múltiples los motivos por los que el skill-based matchmaking En la práctica es algo que no funciona Y que ha hundido a los multijugadores de Call of Duty durante los últimos años Pues bien El bueno de Ralph Como digo hace unas pocas horas Ha publicado un artículo Porque ya no pone Twitch Ahora está haciendo artículos para monetizar su información Lo cual me parece perfecto Y en este artículo comenta lo siguiente Dice El emparejamiento basado en habilidad Skill-based matchmaking Se ha convertido en un foco de discusión en los últimos años Diría que es el principal foco de discusión Junto a los hackers La verdad Sigue siendo motivo de preocupación entre los fans de la franquicia Desde entonces Activision ha buscado una mejora En el marco del skill-based matchmaking Asignando un estudio subsidiario Demonware Para curar y refinar el sistema Curar para mí es una palabra muy clave Demuestra que desde dentro Activision sabe de sobra Que esto no está bien No es tonta Activision O sea que el Barbie El juego de Barbie Te superen espectadores en Twitch A la semana de haber salido tu juego No tiene sentido Y por favor Que no venga nadie ahora No, pero es que los espectadores de Twitch No reflejan el éxito de un juego Si, si Que se lo digan a todos hace unos cuantos años Vete tú a Black Ops 2 Cuando era lo más visto de cualquier plataforma Y decir No, hombre, no Pero esto no refleja el éxito del juego Claro, claro O Minecraft por ejemplo cuando lo petó O GTA cuando lo petó Si, obviamente los viewers No reflejan las ventas Pero si que refleja perfectamente El interés de la comunidad de internet Acerca de un juego Quien diga lo contrario No se Bueno En fin Con lo cual Si, esta es la explicación Del porqué ya te digo El Barbie supera a Call of Duty Casi a día de hoy Si lo comparamos con Vanguard No, bueno Casi no Seguro Sigue diciendo Y cita Complicado Pero pragmático Siempre estamos buscando Nuevas formas de mejorar Cada faceta Que contribuya al éxito De un producto Esa es la iniciativa El skill based matchmaking Es una de esas cosas Ya que es realmente Una cuestión de prueba y error Esto Lo comenta Un asociado De Activision Ok Al Ralph sigue diciendo El skill based matchmaking Desempeña un papel importante En el mantenimiento Y la prosperidad De la base De los jugadores Bueno Si es matar el juego al mes Desde luego Y dado que Vanguard No cumplió con las expectativas Activision Ha tenido la oportunidad De hacer borrón Y cuenta nueva Y revisar en su lugar En un esfuerzo colectivo De investigación Y desarrollo Y más de De varios estudios Que contribuyen A crear un sistema Liberal Pero sensato Un sistema Que supuestamente Tiene el objetivo De adaptarse A todos los niveles De habilidad Tanto altos Como bajos Un asociado Mencionó brevemente Que el nuevo marco Se volvería menos debilitante Para el margen De los jugadores Que tienen más habilidad En lugar de penalizarlos Al tiempo Que permitiría La coexistencia Con un grupo Protegido De jugadores Menos calificados O sea Este párrafo Es literalmente La realidad De Call of Duty O sea De los últimos años En el multijugador O sea Literal Para que sean Menos penalizados O sea Es que lo que siempre os he dicho Ahora claro Ya se confirma Una persona que está Trabajando en Activision Ahora ya se confirma Pero cuantos años Y cuantas veces A mi me han dicho Que era un loco Un tóxico Por dar esta info Cuantas veces Cuantas veces Dios mio Señores Que el Skill Based Matchmaking Que no Que no Que es que no Que es que sirve para penalizar A la gente que mejora Sirve para penalizarla Es que no Es que no Es que no pueden cogerlo Entonces por lo visto Van a intentar Hacer algo En el siguiente Call of Duty Que mejore todo esto La primera cosa que se comenta Es Grupos de bots De emparejamiento Con el fallo Que ha supuesto El Skill Based Matchmaking Existen supuestos planes Para incorporar Pools De bots Player Contra player Contra bot Vale P VP VE Para el modo de juego De DMZ Y Warzone 2 Atención Con la condición De que las estadísticas De un jugador Sean elegibles Para ingresar A estos lobbies A lobbies con bots Con la revisión De la inteligencia artificial Se podrá rastrear El nivel de habilidad De los jugadores A lo largo de una partida Subiendo de nivel Y contra arrestando A los bots O eliminando directamente Al jugador De este tipo de partidas Es decir Que si tú eres muy bueno No vas a poderte enfrentar A tantos bots Como si eres muy malo Y de esta forma El resto de jugadores humanos Por lo visto Se va a mezclar Un poquito más De esta forma La gente que es muy mala Se puede sentir buena Matando a bots Y pensando que están aquí Reventando Y la gente que es muy buena Va a poder enfrentarse a bots De mayor nivel Con lo cual se equilibrará Pero también a jugadores Normales y malos Vamos Lo de toda la vida De Call of Duty ¿Os acordáis cuando estábamos En la época dorada? De Modern Warfare 2 Black Ops 2 Black Ops 3 Modern Warfare 3 Que buscaba por conexión Y no por habilidad Que tanto molaba el multijugador Porque una partida reventabas En otra te reventaban Y te picabas Para seguir jugando Otra estaba igualada Pero en la siguiente Reventabas tú Esas ganitas de jugar a COD Vamos Bien Confirman también Algo que No es Lo mejor del mundo Y es la disolución De las lobbies Dice que se supone Que los grupos De presión De disolución Llegaron para quedarse Es decir Que una lobby termine Y desaparezca Un asociado Enfatizó su aparente importancia En la estructuración De Skill Based Matchmaking Como Digamos La fundación O sea La base del Skill Based Matchmaking Es esto Dice que si eso se quitara Colapsaría el sistema Entre comillas Literalmente ha dicho eso Luego Un asociado Otro Mencionó que el Skill Based Matchmaking Solo se ha convertido En un tema de discusión Internamente Después del final Del Modern Warfare Del año 2019 Donde se siguió Un plan de acción Un poco después Técnicamente Los equipos No estaban preparados Para el gran éxito De Modern Warfare Del año 2019 Y el sistema Utilizado en ese juego Mostró que estaba Totalmente desactualizado Es decir Que el Skill Based Matchmaking De aquel juego No funcionó como se debería Y después de ver La gente que se fue del juego Dijeron A ver Esto hay que revisarlo Creo que por ese motivo El de Vanguard Está bastante mejor En Vanguard Si que hay Skill Based Matchmaking Pero no es una cosa tan bestia Como podemos encontrar Por ejemplo En el Cold War Donde se te va la pinza Para hacerte una partida De duelo por equipos Que no termine Por límite de tiempo O sea Es una barbaridad O que no acabes 100 a 98 O sea Es una ya de olla También comentan Que con Call of Duty Integrando Estas Bot Perdón Estas Bot Pools Un otro asociado Afirmó Que este sistema En particular Atendería a Atendería a una subsección Específica De jugadores En mente Los discapacitados Una de las muchas opciones De accesibilidad Que se presentarán Asegurando Que tantos fanáticos Como sean posibles Tengan la oportunidad De experimentar Algo Que antes Les sea imposible De jugar Es decir Para personas Que no tengan Las mismas capacidades De juego En este caso Discapacitados Van a entrar siempre A bots Lobbies ¿Vale? De esta forma Van a poder jugar Y disfrutar Y pasarlo bien Lo cual me parece maravilloso O sea Esto me parece brutal Así que La conclusión Que podemos sacar De este artículo Es Uno Están revisando El skill based matchmaking De cara a Modern Warfare 2 Ahora Rezo yo Para que lo quiten No lo van a quitar Punto número dos Han reconocido Que esto es un error O sea Les los párrafos Y esto Lo reconocen Que está mal Que no Que se carga el multijugador Por completo Han tardado años En decirlo Pero bueno Por lo menos al final Lo terminan diciendo Que oye Algo es algo En tercer lugar La disolución del lobby Va a estar presente Ya que sin eso Se colapsa el sistema De matchmaking Por completo Según está a día de hoy Estructurado Así que eso Va a regresar Te guste o no Va a volver en este juego Y por último Punto número cuatro Van a introducir Las bot lobbies Tanto en el multijugador De Modern Warfare 2 Como en DMZ Como en Warzone 2 Para intentar Que haya un poquito Más de diversión Y que todo esté Un poquito más mezclado Esto como digo Me parece bien Porque al fin y al cabo Puntas a Koz A divertirte Es una pena Tener que llegar al punto De que metan bots Para podértelo pasar bien En partidas multijugador Es muy triste Llegar a este punto Pero este punto Es mejor Que el que en cuatro semanas El multi esté muerto Porque la gente Está súper frustrada Y pasa olímpicamente De jugar al multijugador Y si entra al multijugador Es para subir armas de nivel Para Warzone Entonces creo que Sin quitar el skill based matchmaking Esto puede ser una buena forma De que la gente se divierta Eso sí También mencionan eso Que van a echarle un vistazo Para intentar bajar un poquito El skill based matchmaking Y que sea algo más mezclado Entre jugadores normales Buenísimos Malísimos Todo un poco más mezclado Yo tan solo puedo decir Con esta info Y es Ojalá Diosito Nos escuche Y esto termine siendo así Ojalá No puedo decir otra cosa No opino nada más Que Dios mío Por favor Que esto sea así Porque de nada sirve Que el Modern Warfare 2 Sea un juegazo Que lo hagan increíblemente bien Y que sea el mejor juego De la historia de COD Si luego tiene skill based matchmaking Y la gente En la quinta partida Está hasta las narices De jugar al multijugador No vale de nada En absoluto En absoluto Así que Esperemos chicos Que Que lo terminen refinando Como en este artículo Se comenta Poco más Esta es la información Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta En este vídeo En caso de ser así Leo vuestra opinión Aquí abajo en los comentarios Y a ver que terminan haciendo Que terminan pasando En fin Es un tema un poco complicado La verdad De tratar Bueno Atentos chicos Que ahora si que si Se acerca lo bueno Se acerca lo oficial Y esta semana Creo que también hay season nueva De Warzone O sea que Bueno Se vienen días moviditos Como siempre Cualquier información Aquí en el canal La tendréis prácticamente Al momento Gracias por verme Y hasta mañana chavales Chao chao Subtitulado por Jnkoil